Hola, ¿cómo están amigos y compañeros? Bienvenidos nuevamente a este su canal. En esta ocasión les traigo el top 10 de las mejores universidades en línea para este 2024. Así ustedes tendrán toda la información que necesitan para poder escoger la universidad en línea que mejor se adapte a sus necesidades y escoger la mejor opción para ustedes. Así pues, comenzamos. La UNAM. Esta es la mejor universidad para estudiar presencial, en línea, mixta, como sea. La UNAM pues sigue siendo la número uno según muchos expertos. Entonces, para estudiar en línea, pues la universidad en línea gratuita de la UNAM se coloca en el primer puesto de nuestro ranking debido a su alta calidad educativa que le ha caracterizado en todas sus modalidades de estudio. Sus 17 licenciaturas en línea y por contar con cobertura en todo México mediante sus sedes distribuidas a lo largo de todo el país, la arrancan como la número uno. Sus ventajas tiene sedes distribuidas a lo largo de todo México, una amplia oferta académica, estudios gratuitos, más de 30 años de experiencia respaldan a la UNAM a distancia, situada entre las mejores universidades de toda Latinoamérica, estudia desde el extranjero, sea cual sea tu nacionalidad. Número 2. La VEG, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Dentro de esta universidad no solo tendrás la posibilidad de estudiar una licenciatura, sino que también cuenta con un centro de idiomas abierto a todo público, un centro de educación continua y preparatoria en línea, ubicándola como una de nuestras universidades en línea favoritas. Ventajas, inscríbete en cualquier época del año 100% en línea, no hay examen de admisión, pero sí de ubicación, costos económicos por materia, estudia a tu propio ritmo, preparatorias, licenciaturas, maestrías y diplomados dentro de su oferta académica. Número 3. La Universidad Autónoma de Chiapas. Así es. La Universidad Autónoma de Chiapas, una de las universidades con mayor transparencia en sus modelos educativos, con un alto nivel de desarrollo en modelos educativos a distancia y un área de investigación en educación a distancia, la colocan como una de las mejores universidades en línea en las cuales podrás estudiar garantizándote educación de calidad. Ventajas, 10 licenciaturas en línea, sección de educación continua con más de 10 áreas de estudio, cursos online masivos y abiertos, procesos de admisión y administrativos 100% en línea, estudios económicos ya que es una universidad virtual pública. Puesto número 4. La UACH, Universidad Autónoma de Chihuahua. La UACH permite estudiar a cualquier mexicano sin importar su lugar de erradicación. La UACH tiene un catálogo de licenciaturas y maestrías en línea situándose así en un lugar alto de nuestro ranking de universidades virtuales. Dentro de sus licenciaturas en línea se incluye la licenciatura en enfermería, siendo de las pocas universidades en línea que ofrecen una carrera relacionada al área de salud. Ventajas, 13 licenciaturas y 4 maestrías en línea. Centros de educación continua, diplomados y cursos a distancia. Educación desde cualquier parte de México. Costos económicos por semestre. Número 5. El IPN, el famoso Instituto Politécnico Nacional. Pues el IPN cuenta no solo con licenciaturas en línea, sino que también educación medio superior y programas de maestría. Sin embargo, su limitada oferta académica y el requisito de que sus trámites administrativos son presenciales, pues le arranquean en esta posición. Ventajas cuenta con bachillerato, licenciatura y posgrados en línea. Accesos a servicios estudiantiles, al igual que en modalidad presencial. Respaldo por una de las instituciones más importantes de México en tus estudios. Recientemente han agregado licenciaturas con un total de 8 licenciaturas en línea. Puesto número 6. La Universidad de Guadalajara Virtual, la UDG, pero de forma virtual. La UDG son de las pocas universidades en línea que tienen acreditaciones internacionales y la UDG ha conseguido ya tres acreditaciones en sus licenciaturas de gestión de organizaciones, gestión cultural y seguridad ciudadana, agregando que constantemente sus egresados son reconocidos a nivel nacional e internacional por sus méritos profesionales. Ventajas. Procesos de admisión y administrativos 100% en línea. Podrás estudiar bachillerato, licenciatura, posgrados y diplomados. Programas de inserción a campo laboral. Revalidación de materias. Ojo compañeros, aquellos que quieren cambiarse de escuela, se mudaron a otra ciudad, etc. y quieren cambiar de universidad y revalidar sus materias que ya tienen acreditadas en otra casa de estudios, esta es una muy buena opción y, bueno, es una de las más reconocidas del país. Puesto número 7. La UAM, la Universidad Autónoma del Estado de México. Si radicas en el Estado de México, una de las mejores universidades en línea donde podrás estudiar es la UAMX virtual. Dentro de esta universidad en línea podrás encontrar también oferta educativa en la modalidad mixta. Es necesario cubrir el proceso de admisión presencialmente. Uno de sus defectos, por llamarlos así, ya que estamos hablando de estudios en línea. Ventajas. 7 licenciaturas en línea y 9 licenciaturas en modalidad mixta. 13 modalidades de titulación. Acceso a becas. 14 años de experiencia en la modalidad a distancia. Cuenta con posgrados, diplomados y biblioteca virtual. Ojo, pocas universidades tienen una biblioteca virtual. Algunas no saben ni qué es eso. Puesto número 8. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Así es, compañeros. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Esta universidad en línea cuenta con 9 licenciaturas en línea. Sin embargo, deberá realizar un par de procesos administrativos dentro de las instalaciones de la universidad. Restándole puntos a la accesibilidad que ésta tiene con sus aspirantes. Lo mismo que hablamos. Estamos hablando de universidades en línea. Tienen 9 licenciaturas en línea, pero tienes que realizar procesos administrativos de forma presencial. Le quita puntos. Ventajas. Sistema de tutores. Acceso a biblioteca virtual de CONACYP. Ojo, a la biblioteca virtual del CONACYP. Cuenta con bolsa de trabajo. Acceso a eventos escolares que promoverán tu desarrollo profesional. Pocas universidades hacen esto. Puesto número 9. La UAP. La famosísima UAP. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Una de las universidades más importantes de México que forma parte de instituciones como el CREAD, Riesa, ECOESAD, organismos institucionales que buscan el impulso de la educación a distancia, así como un convenio con el gobierno francés para participar en el desarrollo del aprendizaje en línea, hace que esta universidad en línea brinde educación de calidad en sus 8 licenciaturas en línea. Ventajas. Cuenta con modalidad en línea y semi-escolarizada. Fuerte presencia institucional y en grupos de investigación. Cuenta con herramientas de aprendizaje robustas. Contarás con profesoras en línea. No solo te van a mandar tu tarea y arréglatelas tú solo. Tendrás profesores en línea. Y nuestro último ranking, el número 10. La Universidad Juárez del Estado de Durango. La Universidad Juárez del Estado de Durango, con 14 años de experiencia, resulta una interesante oportunidad para aquellas personas que el Estado de Durango, ya que cuenta con fuerte presencia en distintos municipios de Durango. Actualmente cuenta con 6 licenciaturas en línea, posibilidad de cursar tu bachillerato y la posibilidad de estudiar algún diplomado cuando estos se encuentren disponibles. Ventajas. Brinda un taller de capacitación si no estás familiarizado con la modalidad del estudio. Cuenta con dos ingenierías, fruticultura e ingeniería de sistemas computacionales. Ojo, esta universidad es muy buena. El único problema con ella, y por eso está remanqueada en el décimo lugar de nuestro top 10 de universidades en línea en México, es que está enfocado al Estado de Durango. Durango, su presencia en sus distintos municipios es alta, pero para aquellos que no son residentes del Estado de Durango, pues se dificulta el acceso a esta universidad. Más, no le resta los méritos para estar en el décimo lugar. Y debajo de estas universidades, pues hay muchas otras. Me hubiera gustado hacer un video ampliando el ranking de universidades. Hay unas que merecían estar en la lista, pero me enfoqué en hacer un top 10 y pues las demás quedaron fuera. Repito, me enfoqué en buscar escuelas de calidad. No solo escuelas populares o escuelas muy baratas o escuelas con muchas carreras. Lo que busqué fue escuelas con un alto nivel educativo y que fueran reconocidas. Y como dije al principio del video, este video está basado en lo que son las opiniones de las empresas que se dedican a calificar a las universidades a nivel internacional. Sin más, me despido. No sin antes decirles que tengan un excelente día y ya saben que si necesitan información acerca de universidades en línea u otros aspectos similares, pues en este de su canal encontrarán toda la información que necesiten. Si conocen de alguien que necesite información al respecto, pues pueden por favor recomendar este canal y estos videos a estas personas y nos estaremos ayudando mutuamente. Gracias y hasta la próxima.